Lo habíamos prometido y ya estamos con el candidato presidencial, actual Ministro de Economía, Sergio Massa. Sergio, gracias por venir. No, gracias a vos y a ustedes por invitarme. Bueno, muy importante, la verdad que hay una expectativa muy grande entre nuestra audiencia. Además, no para un minuto, viene de hacer un anuncio que queremos que lo repita. Recién una medida que es importante y es la primera de un grupo de medidas que vamos a ir tomando ahora a lo largo de los próximos días. Gracias, porque hay como dos momentos. Agosto fue un mes dramático para la Argentina, que tuvo un impacto fuerte inflacionario, el fondo nos impuso una devaluación que le hizo mucho daño al bolsillo de los argentinos y de alguna manera nos puso además en la responsabilidad de tener que encontrar mecanismos de compensación. Esos mecanismos de compensación de alguna manera lo que permiten es evitar mayor caída en el ingreso promedio, pero no recuperación. Y nosotros ahora tenemos que ir por la recuperación del ingreso y tenemos que ir además por el crecimiento del empleo pyme, porque es el principal generador de empleo. 68% de empleo en la Argentina es de pequeñas y medianas empresas. Que además en medio del impacto que el fondo generó por la obligación o por la imposición del 20% de evaluación, no despidieron un solo trabajador. Entonces viene el tiempo de premiarlos. Acabamos de anunciar el envío de una ley que establece tres cosas. Primero, blanqueo para todas las relaciones en negro, sin pago de multa, sin pago con el cierre de todas las causas penales. La idea es, toda relación en negro se puede blanquear, se reconocen hasta 70 meses de aporte para el trabajador. El trabajador no pierde el derecho jubilatorio y el empleador tiene la posibilidad de blanquearlo sin hacer ningún pago al Estado. En segundo lugar, cada empleo nuevo, joven, de programa social y, digamos, de persona desempleada que se incorpora al mercado de trabajo, durante dos años no va a pagar contribuciones, lo que se llaman cargas sociales. Y en tercer lugar, en el caso de los que tienen programa social, que cobran el salario social complementario, no lo pierden durante un año, o sea, entran al mercado de trabajo y el salario social complementario funciona como base y el empleador completa el salario de convenio. Tienen además ART, tienen obra social. La idea es empujar fuerte la formalización porque uno de los grandes problemas de la economía argentina es la economía en negro. Yo hace unos minutos, cuando venía para acá, leía que, digamos, uno de los opositores planteaba un blanqueo, ¿no?, de los dólares. Y yo decía, hace un año que nos tienen durmiendo en el Congreso, después de que firmamos el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, un blanqueo. Exacto. Hace un año. Claro. Y ahora resulta que sí lo quieren hacer. O sea, cuando lo propusimos nosotros, no, era malo. Después de que Estados Unidos nos dio un nivel de intercambio de información que no lo dio a nadie. Exacto. Y ahora lo quieren hacer. O será que no lo quisieron hacer porque no querían que veamos quienes tenían cuentas en el exterior. Puede ser. Digamos, producto de la evasión impositiva. Entonces, me parece que es importante darle la oportunidad a los argentinos que tienen pesos, que tienen dólares, que tienen, digamos, trabajo en negro, la posibilidad de blanquearse y, bueno, acabamos de dar la ley. Ahora, Sergio, este es un tema importante el que usted marca porque es una medida fundamental para las pymes. Es importantísimo. Lo están tomando, lo están... Pero tiene que ir al Congreso y la oposición no quiere laburar. Y está todo. Bueno, quiero ver la discusión en el Congreso, ¿no? ¿Y si no se da, lo puede sacar por decreto? Si no se da, vamos a encontrar todos los... Vamos a tomarnos los días necesarios. Aspiro, la Presidenta de la Cámara de Diputados me prometió que le iban a dar tratamiento urgente. Aspiro a que la semana que viene el Presidente de la Comisión de Presupuestos convoque a plenario. Entiendo que la posibilidad de blanquear, de generar empleo joven, la posibilidad de, digamos, pagar menos impuestos, tanto que se habla del tema de los impuestos... De pagar menos impuestos, ahora la van a querer debatir todos. Entiendo que va a salir como por un tubo, y si no, lo que tienen es doble discurso. Porque a la hora de poner en marcha este tipo de leyes, empiezan a aparecer los vericuetos. Igual no es la única medida, la semana que viene vamos a seguir, vamos a seguir con medidas para jubilados, vamos a seguir con medidas para los trabajadores. Entonces, vamos a seguir compensando el daño que nos generó la inflación de agosto, sabiendo además que septiembre, octubre y noviembre van a recorrer un camino de reducción de lo que fue la inflación de agosto. Y que de alguna manera eso nos va a permitir mejorar el nivel de ingreso del trabajador, que es lo que queremos a la hora de gobernar y a la hora de tomar decisiones. Ahí hay otro tema que acaba de decir, que esto es interesante, yo siempre digo, usted no le escapa a estos temas, los afronta, como dice, me hice cargo, me hago cargo a los temas, vamos con medidas. Agosto ha sido un mes dramático, acaba de decir usted. ¿Se compensa con estas medidas y con lo que viene? Las que tomamos, digamos, de alguna manera fueron de compensación y mitigación. Digamos, la suma fija, la posibilidad de poner en marcha mecanismos de menor nivel de carga tarifaria, la posibilidad de congelar el precio de combustibles, de congelar el precio de medicamentos, la posibilidad de ponerle a las pymes una disminución de impuestos, porque ya a las pymes le habíamos disminuido el impuesto a débito y crédito cuando pueden tomar una parte a cuenta de lo que se llaman contribuciones o aportes y contribuciones. Y además, en paralelo, habíamos eliminado para las micropymes y bajado para el resto de las pymes hasta un 50% parte de los mecanismos de impuestos internos, con el objetivo de mejorarles la competitividad. ¿Por qué la pyme? ¿Por qué es la que más empleo genera? ¿Por qué es la que necesitamos que crezca en exportación? Porque el valor de la exportación de nuestras pymes bordea los 2.500 dólares por tonelada cuando el promedio de nuestra exportación agropecuaria es de 400 a 500 dólares la tonelada. Por eso además tomamos la decisión de poner un programa en marcha que se llama Pymex, no fuimos muy originales con el nombre, que es Pymex que exportan, en el que ya llevamos puestos 19.000 millones de pesos en aporte no reintegrable a la pymex que incrementa su capacidad exportadora. Bien. Sergio, hoy habló Milley, durante una hora. Habla todos los días igual. Sí, habla todos los días, ¿verdad? Pero habló hoy una hora de dolarización, donde volvió a rotificar... En realidad hoy ya empezó a desnudar que lo que vendió hasta la PASO como dolarización es en realidad la devaluación del 100% que el fondo nos pidió hace 4 meses. Sí. Porque dijo, no, bueno, el dólar a 7.30 es lo que nos pidió el fondo hace 4 meses. Y en realidad preludiado por un ajuste que en términos de la vida cotidiana de la gente representa 4 o 5 cosas que las tenemos que tener muy presentes. La primera representa que pasamos de universidades públicas a universidades pagas. Y lo tienen que saber los papás de los chicos que van a la universidad pública y los chicos. Porque no solamente es arancelamiento, sino beca. O sea, la pérdida de la beca que hoy tienen y el arancelamiento de la universidad. 3 millones de pesos por año promedio por familia determinó la Universidad de San Juan. Pero además representa que el boleto de tren pase a valer 1.100 pesos. Representa que el boleto de colectivo pase a valer 650 pesos. Digo porque una cosa es cuando hablan con frases lindas y otra cosa es llevado a los números de todos los días de la gente. A hoy, esas medidas son 650 pesos el bondi, 1.100 pesos el tren, pagar la universidad 3 palos al año. Eso es el ajuste. Más, por ejemplo, en términos de impacto en el consumo de todos los días, representa que el sallé de leche pase a valer 320 a valer 470. Digo para que entendamos qué representa. Ajuste y dolarización, que es en definitiva el planteo de mi ley. O ajuste y devaluación del 100, ¿no? Claro, sí, sí. Es importante esto. Pero es que en realidad cuando dice 7.30, está desnudando, se le cayó la careta. 7.30 es una deba del 100%. Hoy está a 3.60. Entonces, la pyme que fabrica este vaso tiene que saber que cuando haga la importación del torno para la matriz o de la matricería o del insumo que le tiene que poner a la arena para la producción de vidrio, tiene que saber que lo va a pagar 7.30, no 3.60. Digo para que además empecemos a hacer costos, porque en esto de hacer cuentitos lindos, que en términos de la vida cotidiana de la gente, la tarifa de luz en el hogar de un jubilado que está inscrito en el RACE, en el programa de subsidio, hoy son 2.500, 3.000 pesos. ¿Cuánto pasa a valer esa boleta de luz? 14.000 pesos. Digo para que además el jubilado, el laburante, sepan. Y además recordarle a los que no están inscritos en el subsidio, porque ayer y hoy recibí algunas boletas de algunos que se inscriban en el subsidio. El RACE está abierto. Todavía hay gente que tiene derecho al subsidio, que no lo está utilizando y entonces está pagando de más la boleta de luz o la boleta de gas. Que se inscriban en el RACE, que se inscriban para pedir el subsidio, que no tengan vergüenza, si es parte de la forma de dar salario indirecto. Total, obvio, claro, clarísimo. Es parte de la forma de mitigar los costos de un mundo con precios globalizados. Pero esto tal vez mucha gente no lo sabe, ¿dónde se tienen que inscribir? ¿A dónde tienen que inscribir? Por internet, en mi Argentina, en la página mi Argentina. Esto es importante que lo sepa la gente. Vamos a escucharlo a mi ley. A ver. Yo lo voy a hacer con un ejemplo fácil para que veamos cuáles serían los efectos de la dolarización después de que doy el ejemplo. Supongamos lo siguiente, a mí me cae la demanda de dinero. Cuando me cae la demanda de dinero, me sube el precio del dólar. Cuando me sube el precio del dólar, en realidad tienen que subir todos los precios. Lo que pasa es que como el dólar es un activo financiero, sube primero. Después, ¿qué van a subir? El precio de los transables. Después va a subir el precio de los mayoristas. Después va a subir el precio de los minoristas. Y después van a subir los salarios. Es decir que en toda esa carrera de los precios, los salarios vienen atrás. Por eso los salarios en Argentina son miserables. Y si ustedes mantienen la política de la inflación para mantener la tasa de desempleo baja, vivimos con salarios miserables y por eso tenemos 30% de los empleados formales pobres. Cuando ustedes terminan con el proceso ese de generar la inflación, los precios que ya subieron, ya está. Digo, el dólar, por ejemplo, no sube más. Ah, porque también esas estupideces que dicen sobre cualquier tipo de cambio y las cuentas que hacen. No, muchachos, digamos, yo soy liberal. Yo creo en el sistema de precios. Entonces, ¿se va a hacer qué? Al precio de mercado. ¿Cuánto está hoy el contado con liqui? ¿7.30? Hoy sería a 7.30. Y, a confesión de parte, relevo de prueba. Dos cosas que desnuda esto que acaba de decir. La primera, según él, sobra gente en el mercado de trabajo. Alcanza con que vuelvan a pasar el texto, si quieren. Sobra gente en el mercado de trabajo. Dicen, tienen salarios bajos, porque... Digamos, en realidad... ¿Y eso qué significa? Que van a tener que echar gente. Eso significa, ni más ni menos, en términos prácticos, que el programa es el mismo de toda la derecha argentina. Ajuste y devaluación. Lo disfrazan de cosas coquetas. Uno le pone dolarización, otro dolarización cobarde. Esto de desdoblamiento que es... Todos sabemos que la moneda más fuerte siempre se come a la más débil. El patacón se comió al Lecop en la Argentina, y era la moneda de una provincia. Imaginate, dólar contrapeso. ¿Cuál es la solución? Porque, si no, seguimos hablando siempre del problema. La salida de Argentina es exportar más de lo que importa. Es hacer fuerte su banco central a partir de acumular reservas. ¿Cuáles fueron los mejores momentos de la economía argentina? Equilibrio fiscal. Gastamos lo que juntamos. Superávit comercial. Competitividad cambiaria y acumulación de reservas. Acompañado de un programa de desarrollo con inclusión. Porque lo otro que no dicen... El primer gobierno de Néstor. Por ejemplo. Por ejemplo. Esos cinco años... Equilibrio que hablaba. Esos cinco años... Los superávit gemelos. Néstor hablaba de los gemelos. De los superávit gemelos. Bueno. De alguna manera, digamos, tener superávit gemelos, lo que hace es, digamos, transformar en virtuosa tu economía. Pero el más importante de los superávits es el comercial. Porque hay países hoy que tienen déficit fiscal, pero que tienen un enorme nivel de superávit comercial. Y tienen crédito para financiar el déficit. ¿Cuál fue el problema más grave que tuvimos en el 2020 y 2021? Que todo el gasto de la pandemia, el ATP, el IFE, todo eso se financió con emisión porque no teníamos crédito. ¿Por qué no teníamos crédito? Porque tenemos todavía, y es el otro gran compañero que tenemos en la economía argentina, todavía tenemos, desde el 2018, al Fondo Monetario Internacional, que cada tres meses te interviene la economía pensando sólo en cómo cobrar. Entonces, ¿por qué dicen 100 de devaluación? 100 de devaluación, precios de commodities, digamos, en términos de la realidad de la economía argentina disparados, te permite aumentar exportaciones. Eso sí, adentro, digamos, olvídate de situaciones de contención social, de inversión pública. Y la verdad es que ese es un país para poquitos. Total. Y la verdad es que ya lo vivimos, lo vivimos en el 2001, lo vivimos en el periodo 16-19, significó el cierre de 34.000 pymes, significó... Esto lo dice hoy Carlos Rodríguez, ¿eh? Aparte. Por eso el hashtag nuestro es dolor y tiempo. Porque lo dijo Carlos Rodríguez. Todo lo contrario a lo que después dice Milley, asesor de Milley. Y Carlos Rodríguez dice, si quiere ir rápido hay que hacer un plan Bónex o hiperinflación. Bueno, cuando yo dije que en el Council of America, dije, estaban los dos presidentes de las dos asociaciones de banco, y dije, ustedes, ¿le van a decir a la gente que si Milley es presidente se va a apropiar de los depósitos de ellos? O se van a hacer los distraídos. Claro. Porque en definitiva el problema es que cuando desnudan, y además lo que generan es temor e incertidumbre. Igual yo te digo la verdad, veo al peronismo puesto en marcha, entiendo que lo peor de la crisis terminó, entiendo que lo que viene hacia adelante es mejor distribución, mayor nivel de competitividad, que viene un momento para la Argentina no solamente de generación de empleo si generamos herramienta, sino de crecimiento en la participación del salario en la distribución, que además vamos a tener la oportunidad de ganar mercados, porque la energía el año que viene va a generar 12.000 millones de dólares de superávit en términos de exportaciones versus gasto o importaciones, no vamos a necesitar importar, vamos a tener terminado el gasoducto del norte, el reversal, con lo cual ni siquiera vamos a necesitar importar de Bolivia. El 2024 para la Argentina va a ser un gran año, un gran año, salvo que estas ideas, que lo que pretenden es agarrar rápido dólares para pagarle al fondo y a los bonistas, en lugar de defender el salario y la calidad de vida de los argentinos, triunfen. Yo creo, porque entiendo además que está todo el mundo en marcha, comprometido, trabajando, entiendo que lo que viene hacia adelante para la Argentina es muy bueno y que tenemos que saber dar vuelta la página y asumir errores, falencias y déficits de esta etapa. No sé si escuchó a Axel hoy. No, no lo escuché, hablo siempre con Axel, pero hoy no lo escuché. ¿Lo quiere escuchar? Bueno. A ver, porque dice algo en la misma lógica, ¿eh? Pero ahora lo vamos a poner mientras lo estaba buscando. Ahora, a ver, escuchamos. Ahora, para que usted... Están pasando cosas complicadas y novedosas. Ahora, yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie y coincido con ustedes, que tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? Porque nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país. No tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nueva. Nosotros no podemos vivir más y no es justo que vivamos más de los... Tienes ya tu fillo a esas bandas de rock, ¿no? Que toca Los Viejos Grandes Éxitos. Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todos. Una nueva. Está muy bien, está muy bien. Creo que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos. Presente futuro. Con esa idea de flaco agarren ustedes el bastón, que en algún momento se planteó en la Plaza de Mayo, ¿no? Que planteó Cristina. Me parece que hay que entender que nosotros tenemos una responsabilidad, que somos una generación a la que le llegó la hora de asumir la responsabilidad de liderar la próxima etapa de la Argentina y que lo tenemos que hacer, digamos, entendiendo que hay que tomar lo mejor, digamos, de los aprendizajes de la Argentina, pero que también hay que asumir las nuevas realidades. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, el mundo del trabajo que vamos a enfrentar los próximos cuatro años, es totalmente distinto al que le tocó a Néstor o al que le tocó a Perón. Porque la robótica juega un papel, porque la inteligencia artificial juega un papel. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a legislar mirando el pasado o vamos a legislar mirando el futuro? ¿Vamos a legislar mirando exactamente cómo en el proceso de producción la robótica, digamos, la tecnología, reemplazan al hombre y entonces preparamos al hombre y lo capacitamos para esa nueva etapa? ¿O vamos a seguir diciéndonos que la tecnología no llegue? La tecnología llegó y llegó para quedarse. En algún momento tomábamos taxi, en otro momento tomamos remis y hoy tomamos Cabify o Uber. Perdón que haga propaganda de plataforma. Pero digo, eso es la evolución del mundo. O lo entendemos o nos quedamos en la nostalgia. Yo creo que nuestra generación tiene la obligación de agarrar esos temas. Tema ambiental, el tema ambiental, que además aparece la idea de la negación del tema ambiental. Sí, como otro tema. Ustedes ayer presentaron una propuesta frente a lo que dicen, hay que dejar contaminar los ríos. Pero además dice, porque eso finalmente tiene precio. La empresa paga una multa. O sea, la lógica de que todo tiene precio es una lógica falsa. Porque hay cosas que no tienen precio porque no tienen valor de reposición. Es infinito el valor de reposición. Esto de vender órganos o vender pibes, la vida no tiene valor de reposición. Esto de talar bosques o contaminar ríos, el lugar en el que vivimos, el ambiente no tiene valor de reposición. No todo tiene precio como plantea la derecha. Entonces, me parece que hay responsabilidades que tenemos que asumir en nuestra agenda, que tienen que ver además con qué le dejamos a los pibes, Gustavo. Total. Ahora, y primero ya la agenda. Porque nosotros todavía decimos, basta de discutirlo. En la educación. El martes que viene lanzamos la nueva propuesta. Es una propuesta súper, súper atractiva. Básicamente porque además implica un nuevo contrato de responsabilidades. O sea, si vamos a defender la educación pública, vamos a defender la cantidad de los días de clase. Total, claro. No defender el edificio de la escuela sin los pibes adentro. Con los pibes adentro, con los docentes adentro, dando clase, incorporando la robótica en cuarto y quinto año como materias obligatorias, incorporando al sistema educativo universitario las carreras cortas, con la tecnología como actor central. Esos son, digamos, nuestros compromisos, pero además tienen que ser nuestras banderas para lo que viene. Ahora, Sergio, a mí hay una cuestión que realmente me desespera, ¿no? Frente a las propuestas que no tienen basamento, que dice y que escuchábamos recién. Porque usted acá en dos minutos clarificó y dijo, bueno, esto que dice a 7.30 es de evaluación. Y es de evaluación. Y no tiene otro nombre. Hoy dijo, la gente, lo que la gente quiera. Ahora yo digo, a este tema voy. Que ustedes el otro día, medio ahí enojado, también los interrogó a los empresarios. Yo digo, los empresarios en la Argentina, que se rasgan las vestiduras por un mínimo bono. ¿No ven estas barbaridades cuando dicen, vamos a cerrar el comercio con Brasil, con China, con India? ¿A quién le van a vender? ¿No ven esto? ¿No dicen nada? ¿No reaccionan? Reaccionan en privado y en público dicen lo que queda coqueto, ¿no? Lo que queda bien. Lo que es socialmente aceptable. Pero en privado vienen y te lo dicen. El otro día recibí una cámara de uno de los sectores más apuntados. La Cámara de la Construcción. Entonces me decían, no, porque es importante que ganes por el futuro. Los 480.000 empleos, 27.000 familias que viven de las empresas de construcción, pequeñas, medianas y grandes. Y le dije, flaco, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes qué están haciendo? Porque ustedes me tiran la responsabilidad a mí. ¿Y ustedes qué están haciendo? Porque a mí me parece que en la Argentina lo que tenemos es que empezar a plantear la discusión de fondo. Que es qué modelo de país queremos. Yo creo en la industria nacional. Evidentemente los que dicen apertura económica, los que dicen dolarización, con tasa de interés que además no son las que vos fijás. Son las que vos fijás más el castigo de sobretasa. O sea, imposible competir. Obvio. Muerte de la industria nacional otra vez. Otro industricidio. Ya lo vivimos con Martínez Dios. Lo vivimos con Cavallo. Casi lo logra Macri. Y ahora vamos de vuelta a lo mismo. Otra vez el péndulo para el otro lado. La industria nacional tiene que salir a plantear, digamos, que es parte de un modelo de desarrollo de país. Sin importar. Es como lo de la educación. Yo a veces me revela pensar que hay radicales. Que en silencio toleran la idea del arancelamiento universitario. Bueno, es increíble. O sea, como han guardado silencio frente a los negacionistas estos días, después de lo que hizo Raúl Alfonsín con el juicio de la Junta. Pero además, cuando reivindican la idea de que Alfonsín es el padre de la democracia. Total. Entonces, yo lo que digo es, me parece que llegó el tiempo, primero nuestro, cuando Axel decía lo de la canción nueva, nuestro de abrir los brazos. Nosotros tenemos que ir a un gobierno de unidad nacional. La nueva mayoría. Cuando digo unidad nacional y construcción de una nueva mayoría, no hablo solo de la política. Los que defienden la industria nacional tienen que estar en ese gobierno. Los que defienden la producción agropecuaria con valor de industrialización, con ponerle más pisos al campo, tienen que estar en ese gobierno. Los que defienden la idea de la Argentina con un modelo exportador, tienen que estar en ese gobierno. Los que defienden la idea de Argentina como hub logístico de la economía, como hub de desarrollo de la economía del conocimiento, tienen que estar en ese gobierno. No, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es volver a abrirnos, volver a abrazar, salir de la endogamia. La idea de Lula, ¿qué hizo Lula? Ampliar, ampliar la concertación plural en algún momento, la transversalidad en otro, la idea de abrazar a todos los sectores. Bien. Ariel. Viene hablando de la agenda económica, pero hay otro tema que es importante en nuestra agenda cotidiana, tiene que ver con la seguridad. De hecho, llegamos a las PASO con el crimen de una nena en Lanús, hace poco tuvimos otro tema que conmovió el país, vinculado a un asesinato en Palermo. ¿Tienen un plan de seguridad para ofrecerle a los argentinos? Sí, que tiene tres patas, una vinculada a la persecución del dinero del crimen. Nosotros creemos que tenemos que ir a una agencia autónoma que concentre investigación criminal y que concentre investigación de la ruta del dinero. Primero, ¿por qué? Porque el problema no son los soldaditos en lo que es la droga, el problema es el financiamiento y el lavado de ese dinero. Entonces, el primer objetivo tiene que estar ahí, puesto en lo que es la lucha de la criminalidad organizada. En segundo lugar, en la prevención. Y en ese sentido, lo digo con autoridad, digamos, el mismo modelo y el mismo diseño que me permitió bajar 92% del delito en Tigre, va a ser el modelo que vamos a ofrecerle a cada ciudad de más de 50.000 habitantes para desarrollarlo en cada rincón de la Argentina, financiado desde el Estado Nacional, para que no digan, no, no puedo pagar la Cámara, no puedo pagar el Centro de Monitoreo, no puedo comprar los móviles, financiado desde el Gobierno Nacional. Sistema de seguimiento, botón de pánico, además todos asociados al 9-11 federal, para que el seguimiento de los delitos lo podamos hacer también con las fuerzas federales de seguridad. Y después hay un tercer tema, que tiene que ver con la justicia. Porque si la policía detiene y detiene, pero la justicia libera y libera, el esfuerzo cae en saco roto. Y acá hay un problema, nosotros siempre hablamos de la justicia con implicancias políticas. Pero tenemos que empezar a hacerle, poner la cara a los jueces de garantía, a los fiscales, que obligan a los vecinos, a los ciudadanos, a convivir con el violador en el barrio, porque no hicieron su laburo. Y además los tenemos que mandar al territorio. Yo en su momento descentralicé. Cada barrio tenía su fiscalía. Pegada a la comisaría. Iban a denunciar a la comisaría, no le tomaban la denuncia, iban al lado de la fiscalía. Ahora, cuando vos tenés a los jueces y a los fiscales escondidos en los tribunales, en los departamentos judiciales, que no van al frente, que no ponen la cara, que no ponen el cuerpo, lo que termina pasando es que la gente convive con la sensación de impunidad. Y ese es un tema en el que también tenemos que tomarles examen. El Consejo de la Magistratura en las provincias y nacional, tiene que servir para medir cuánto tiempo tardan en condenar, cuánto tiempo tardan en detener, cómo atienden a las víctimas de delito. Porque si no, lo que termina pasando es que nosotros rendimos examen cada dos años en elecciones. Los que rinden examen una sola vez en la vida, después se amparan en la estabilidad que les da la Constitución para no laburar. Pero hay que hacer una reforma. Por supuesto, por supuesto. Hay que hacer una reforma judicial. Pero es que, Gustavo, no puede tardar... Mirá, una familia amiga tardó nueve años y medio en terminar una adopción de un chiquito que arrancó en guarda. El chiquito ya no era chiquito cuando terminaron el trámite de adopción. Obvio. Digo, cuando un laburante va a un juicio contra una empresa por un tema salarial y demoran cinco años, ese laburante, ¿sabés lo que siente? Que le están tomando el pelo. Porque lo que quiere es cobrar su indemnización. Lo mismo a la inversa. Cuando una pyme siente el agravio de que un laburante le hizo un juicio que no correspondía, le metió multa, le hizo trampa porque el abogado va con el 30 de lo que tiene para cobrar y le demoran cuatro años, cinco años, lo tiene que declarar en los pasivos contingentes, también siente que le toman el pelo. Obviamente, y además hay que poner visibilidad en estos casos. Porque en el fondo la sociedad lo que termina es, digamos, entendiendo la necesidad de los cambios cuando ve claro o oscuro los casos en concreto, casuística. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear casuística en la campaña. Nueve años una adopción, cinco años una condena, tres años un pedido de detención de un violador, casuística vamos a ir mostrando. Para que además los que tienen que poner la cara y están escondidos detrás de, digamos, una puerta o una chapa del Poder Judicial pongan la cara. Andrés. Buenas noches, Ministro. Usted recién hablaba de que hay dos escenarios posibles para el 2024. Hablaba de un escenario optimista de acuerdo a algunas previsiones, pero también de lo que puede pasar en caso de que gane el candidato opositor. Pero se da la casualidad que a usted en unos días nada más, por ser el Ministro de Economía, le toca presentar un presupuesto en el Congreso de la Nación, que es como una hoja de ruta de lo que espera el gobierno para el año que viene. Quería saber cuáles son los principales puntos de la hoja de ruta del gobierno para el año que viene. Obviamente en caso de que le toque ganar. Y si además eso va a incluir, como incluyó en el caso del presupuesto 2023, la discusión del gasto tributario, de las exenciones que tienen algunas empresas. 4,9% del Producto Bruto Interno Argentino son beneficios tributarios o presupuestarios que tienen las empresas del gasto del presupuesto. Digo para que entendamos, 1,8% del Producto Bruto Argentino son los programas sociales. Digo para que pongamos en dimensión esto de la discusión respecto de en qué gasta el Estado. 0,9% del Producto Bruto Interno es todo el gasto del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en todos los cargos de función política. 0,9%. ¿Por qué hago estos tres puntos de comparación? Porque yo escucho que dicen, vamos a cortar el gasto de la política. Muy bien, 0,9%. Y el resto, esto significa no tener, digamos, que los diputados van a ser gratis, que no hay más comisiones, que los senadores van a ser gratis. Y por ahí la gente con la calentura que tienen en este momento dice, sí, tienen razón, que no cobren. Porque viene frustrada, entonces puede tener razón. Ahora, quiero que sepan que mientras iluminan ese nivel de gasto que requiere el sistema democrático argentino, esconden 4,8, 4,9, dependiendo de dónde cortes del Producto Bruto Interno de la Argentina, presupuestario y tributario. Entonces, sí, vamos a mandar un presupuesto con una propuesta de que haya superávit el año que viene, sobre la base del recorte de esos beneficios. Y que el Congreso nos diga a quién le va a cortar y a quién no. Que nos diga si, por ejemplo, sigue la exención del pago de impuestos a los bienes personales en las sociedades que tienen campos, por ejemplo. ¿No? O en los directores de los directorios de bancos. Porque me parece que es importante que la gente lo sepa. Un laburante, por ahora, paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente, no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Ahora, y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando, ¿eh? Arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias. Ahora, a mí lo que me parece es que... Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí. O por ahí antes. ¡Epa! ¡Epa! O por ahí antes. O por ahí antes. Ahora, lo que digo es, ¿por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras directores de compañía no pagan impuesto a las ganancias? Por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario. Me parece que esa es una discusión que hay que dar. Sí, total. O sea, dice, va a plantear un superávit sin recortar el gasto. Obvio. Pero que me digan cuáles son los que van a recortar en términos de... Claro. ...beneficios tributarios que asuman la responsabilidad. El año pasado no lo quisieron discutir. ¿Se acuerdan? Primero me felicitaron. Dijeron, qué bien, qué valiente. Lo escuché a... La Kunza. La Kunza. Me viene a la cabeza el reperfilamiento y no el apellido de él. Y de alguna manera me dijo, qué valiente, mandaste lo que yo nunca me animé a mandar, la separata. Después no la trataron. Claro. Y bueno. Sergio, la verdad que da para... Tiene que venir más seguido, ¿eh? Fue brillante, explicaciones, todo concreto, la gente lo está agradeciendo. Me tiene que invitar más seguido. Argumentos. No me invitan mucho en este canal, me invitan más en otro. No, acá en este programa está invitado permanentemente. En este programa, yo le doy la garantía, está invitado permanentemente. Muchas gracias. Esto es lo que se necesita, lo vengo diciendo todos los días. Y yo le quiero para el final, para este momento, ¿no? Porque hay mucha gente, yo a la mañana en la radio lo digo y todos los días, a ver, no vale estar... Uno puede entender enojos, frustraciones, pero digo, cualquier gobierno nacional y popular, usted lo está haciendo con medidas todos los días, va a ser mucho mejor que cualquier gobierno de derecha. O sea, esos que se sienten enojados, frustrados, que no fueron a votar, y que tienen que ir a votar en defensa propia, ¿cómo se los convence? Lo primero que les diría es que elegir un presidente enojado es como elegir una esposa enojada. ¿No? Es algo que es para mucho tiempo. Y que entonces hay que elegirlo sacándose la cuestión del sentimiento de lado, la cuestión del enojo de lado y pensando quién está mentalmente, intelectualmente, desde capacidad de gestión, desde relaciones con el mundo. Vos hablabas antes de BRICS, China, Brasil, romper relaciones o no, y cuánto representa, 25, 30 mil millones de dólares de exportaciones menos, si rompemos las dos relaciones. ¿A quién le va a vender la avícola entrerriana? Digo, yo entiendo que estén enojados. Y hay cosas que inclusive a mí me enojan, muchas porque en el momento que podíamos haberlas hecho, no las hicimos. Y en todo caso, como yo tengo la teoría de que las ropitas se lavan dentro de casa, lo dije donde lo tenía que decir. Totalmente de acuerdo. Ahora, también digo, lo peor que nos puede pasar es que por estar enojados o por sentir un poco de frustración, terminemos generando la pérdida de la universidad pública, la pérdida de la indemnización por despido para el laburante, la pérdida del programa de medicamentos para el jubilado, la pérdida del subsidio al bonde o al tren y pasar a pagar una fortuna, la pérdida del subsidio a la tarifa del uso de gas para el que lo necesita. Cuidado. Una cosa es estar enojado y otra cosa es quemar la plata. Yo les diría, todo lo que nos tengan que decir, díganoslo, porque además yo me hago cargo, entiendo que hay cosas inclusive que yo no tenía responsabilidad porque era presidente de la Cámara, que también las putía adentro, pero que de alguna manera le generaron a la gente mucha bronca. Pero cuidado, porque volver para atrás y volver para atrás sobre la idea de recorte y pérdida de derechos puede ser muy doloroso para muchos, muchos argentinos. Exacto. Entonces que lo tengan muy presente. Y después que nos digan en la cara en qué le fallamos para que lo corrijamos. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de pedir perdón. Lo que tenemos que tener es la capacidad y el coraje para dar vuelta a la página y corregir lo que haga falta. Perfecto. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Gracias, eh. Un gustazo, como siempre, eh. Está invitado todas las veces que quiere. Muchas gracias. Nos vamos a la tanda y después duro de domar. ¡Gracias!